Sí, realmente diciembre es un año, bueno, al menos en nuestra experiencia apenas de este año, sentimos que fue un año muy tranquilo, muy despacio. Seguramente esto obedece porque muchas personas, en lugar de empezar su proceso de viaje para irse a otra parte, Estados Unidos sobre todo, prefirieron quedarse en su país de origen a vivir lo que es las fiestas de Navidad, Año Nuevo. Sí, sí tenemos ahorita espacio, tenemos bastantita gente, pero no como en meses anteriores, ahorita andamos alrededor de 120 personas, que es lo que tenemos cuando estuvimos trabajando con 400, 500, 300 personas en lista. Estamos todos los días, nos solicita gente de migración, CBP, y todos los días estamos enviando personas que van con la intención de solicitar un asilo político o un asilo humanitario. Se ha mantenido nosotros, será porque nosotros la capacidad que tenemos es de alrededor de 600 personas promedio por mes, y es la capacidad que tenemos, entonces esta se mantiene todo el año, nomás aquí diciembre que sí nos bajó un poco, yo creo que un 50% más o menos es lo que nos bajó.